Vamos a hablar de Benjamín Vicuña, que hizo un comercial para una multitienda con la menor de las Kardashian, Kendall Jenner. La uica, rica, guapa, te pasaste. Ahí está la imagen. ¿Y qué pasó a cobrar ya? Había hecho un spot con cara de Levin, que otra de las chiquillas así como que estaba de moda. Y ahora con Kendall Jenner. Ya se la agarró ya. Que son súper amigas ellas dos. Son muy amigas. Son muy amigas. Muy amigas. Muy amigas. Muy amigas. No, así que no se la agarró. Amiga trío. ¿Cómo? Amigas tríos. Parece, parece. Que es famoso entonces, Benjamín Vicuña. O sea, si está a este nivel. No, pero la multitienda. Aunque sea para Chile. Igual, que lo tomen en cuenta a él, que esté con ese tipo de uno y sigue a cualquier estudiante. Pero son igual estrellas en Estados Unidos, aunque sea. Pero el mérito es de Vicuña, el mérito es de ella. Sí, que la fueron a buscar allá. No, ese mérito es como... Él es el gran actor de Chile, chicos. Es decir, él es lo más grande que tienen. No, no. Perdón, perdón. Es decir, en este momento, para mí, que yo lo veo desde afuera, es el actor que más trabaja. Más mino. Más mino. Pero es talentoso. Es talentoso, le va muy bien afuera. En cualquier momento va a hacer películas con Almodóvar. Va a ser un montón de cosas. Pero es el más exitoso, de eso no hay duda. Sí. Es el más exitoso. Es el más exitoso. O sea, no está haciendo un spot con Kendall Jenner de casualidad, digamos. No es porque es el más exitoso. Pero también podrían haber, por ejemplo, ocupado, ¿cómo se llama el actor chileno que vive en Estados Unidos? Que también está a casa con la Angélica... A Cristian de la Fuente. Cristian de la Fuente. Pero él no es el rostro, pero él no es el rostro de esa tienda. Es algo que está más relacionado también con la farándula gringa. Oye, si el chileno es aspiracional. Pero no fue solamente él, también fue la Josefina Montané. Eran los tres. Sí, son los tres. Ya, vamos a otro tema. Vamos a hablar.